Conciudadanos, miren, les quiero decir esto, les voy a decir esto, espero que me entiendan, por favor. Tenemos que hacer un ajuste, y lo vamos a hacer, tenemos que hacer un ajuste, y lo vamos a hacer el ajuste, porque, ¿qué pasa? Entonces, anda diciendo, por ejemplo, y va a la oportunidad, señorita periodista que me ha hecho esta pregunta, permítame decirle, y qué pena que nazca de mí, anda diciendo que mi hija, mi hijita, no es que, como anda diciendo, no es que mi hija, por favoritismo de ahí, esté allá, no, no es así, no es así, no es así, no es así. Mi hijita, qué pena que yo tenga que decirlo en primera persona, pero tengo que decirlo, tengo que aclarar, mi hijita, primera abanderada en el colegio, en la escuela misma ya fue primera abanderada, en el colegio también fue abanderada, primera abanderada, pasó a la universidad y tuvo la oportunidad de decir, también destacó, 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 destacó. Y yo no quisiera decirlo en primera persona, pero qué lástima que tengo que decirlo así, vea, qué pena, pero vea, 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 vea la colación esto, vea, por favor. Mi hijita, antes, mucho antes, cuando yo estuve en la primera instancia de vicepresidente, mi hija ya estuvo ya, y les cuento, vean esto, les cuento, mi hija habla, cinco idiomas, habla inglés, habla francés, habla alemán, habla belga, habla hindú, y el mandarín, el mandarín, un poquito el mandarín, un poquito el mandarín, pero está aprendiendo el mandarín, está aprendiendo, cinco idiomas, políglotes, mi hija, cinco idiomas habla, entonces por un mérito propio está ella, y vea, y les voy a decir esto, y no, qué pena que salga de mi boca, y feo es hablar siempre en primera persona, pero mi hijita, mi hijita, la que anda diciendo así, y nefastos, estos nefastos, en las redes andan diciendo cosas, no es así, no es así, no es así, no es así, no es así. Mi hijita, después de eso, vean lo que es, me dijo, papá, yo quiero renunciar, justamente por esto, por las envidias, para que no caigamos en nepotismo, justamente por eso, mi hijita, quiso renunciar. Yo le dije, no hija, no, sí papá dijo, yo renuncio, y muy bien lo hizo, renunció, pero qué pasa, como es tan eficiente, le pasaron del cargo ese, le pusieron en la ONU, qué culpa tengo yo, está en la ONU, y no creo que, vea, y gana un buen pichete hoy, pero no, no, no es eso nomás, gracias por su pregunta, no, y bien que me dice eso, señorita periodista, válgala por mí, pero yo aclaro el resto. Mi hijita es casada con un técnico, y que gana mucho dinero, él gana muchísimo dinero, él gana, 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 muchísimo dinero, él gana. Muy bien, muy bien, a mi hijita, allá con ese, y qué pasó, vea, y no, y la mala fe, de la red, la mala fe, vea, la mala fe, ahí está la mala fe. Mi hijita tiene tiroides, tiene, una adolescencia tiene tiroides, y por eso, y gracias a la que lo reconoce, porque es deficiente, entonces le atendieron, allá usted sabe, allá entonces, no es porque yo haya hablado con Trump, es así, le atendieron porque mi hijita es deficiente, le atendieron en un hospital, allá usted sabe, allá la medicina es adelantada, muy adelantada, ya es la medicina, es muy adelantada. Y entonces le atendieron allá, le curaron de tiroides, y por eso, ella no puede levantar pesos, es la tiroides, no puede levantar pesos, es la tiroides, no puede levantar pesos. Y por esa razón, mi esposa tuvo que ir allá, allá está, mi esposa fue allá, por eso nos quedó un rato sin primera dama, pero bueno, por el esfuerzo. Usted sabe, como dicen acá, no, mama es mama, mama es mama, mama es mama, mama es mama. Entonces, mi esposa tuvo que ir allá, ¿por qué? Va a ayudarla a su hija, pues, ahí va a cuidar al nieto, ahí va a cuidar al nieto, 15 días, dijo, pero yo dije, quédate un mes, y ahí va a estar allá, es un mes, va a estar, y eso vea, entonces solamente, no, no, no porque a mí me guste hablar así en primera persona, es feo eso, no, hablar en primera persona, pero mi hijita, por capacidad, porque habla cinco lenguas y un poquito el mandarín, es que está allá. No es porque yo le he puesto, mentira, es mentira, eso más quería aclarar, hago nuestra pregunta.